Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Polvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esa canción Que no la pongas borracha, we puta I'll be on the jump Si te dicen que yo me estoy curando Todo es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te gusta y me así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, güeputa Si te dicen que yo me estoy curando No es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y me así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Eri, esta canción Que no la ponga borracha y huevuta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongas borracha, hijo de puta I'll be on the drums Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como si nada Y aunque yo hago como si nada Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ey, ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo, llegamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví mateo, te daño así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Y no por ti, por ti Por ti No hay que ver Me volví mateo No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver Gracias por ver el video. 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 Take care. Me volví.